Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a la Academia del Profeneri. En esta ocasión vamos a analizar una presentación muy interesante relacionada con los temas de trastornos de la ansiedad, pertenece a la carrera de psicología y específicamente a la psicopatología. Vamos a ver brevemente una introducción. En una serie de dos presentaciones hablaré de cuatro grupos principales de trastornos de ansiedad. Estos cuatro grupos son, uno, fobias, dos, crisis de angustia, tres, trastorno de ansiedad generalizada, cuatro, trastorno obsesivo compulsivo. En esta ocasión, es decir, en esta presentación vamos a ver, analizar lo que es las vías múltiples de los trastornos de ansiedad o también lo que se le conoce como la etiología de los trastornos de ansiedad. Así mismo vamos a ver lo que es el tema de las fobias, los diferentes tipos de fobias. Y en la próxima entrega, que será el próximo fin de semana, analizaremos la segunda parte. En esta serie de presentaciones dejaré fuera lo que es el trastorno por estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. He decidido dejarlos afuera por sus factores de predisposición que son un tanto diferentes a los cuatro que trataremos en esta serie de dos presentaciones o videos. El trastorno de ansiedad es muy importante dado la prevalencia que existe en la sociedad actual. Recordemos este término de prevalencia, si ya no lo recuerdan, se los comento. Prevalencia se denomina más bien prevalencia a la proporción de individuos dentro de un grupo o dentro de una población que presentan una característica o evento determinado. Por lo general, se expresa como una fracción o un porcentaje de un número de casos, por ejemplo, de cada 10.000 personas o de cada 100.000 personas. En este caso, se dice que la prevalencia en cuestión del trastorno de ansiedad es aproximadamente del 20 al 21 por ciento de la población. En general, ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de trastorno de ansiedad. Algunos leves, algunos más graves. Y bueno, es por eso que vamos a analizar este trastorno. Y bueno, además de que la prevalencia es muy alta, podemos afirmar que la ansiedad es también un síntoma encontrado en casi todos los trastornos mentales. Es decir, y no solamente los trastornos mentales, también las enfermedades físicas o fisiológicas. Una persona que está enferma, que padece, pues esto generalmente ocasiona ansiedad. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, también el estrés provoca ansiedad. Entonces, no solamente este tema es de interés para los psicólogos. También para aquellas personas que elaboran, que tienen gente a su cargo. Los administradores de empresas que tienen a gente a cargo, que son gerentes, supervisores. Para entender de mejor forma a la gente que nos reporta, a nuestros subordinados. Entonces, bueno, pues vean ustedes la importancia que reviste este tema. Bien, avancemos. Ansiedad. Desde el punto de vista general, podemos decir que la ansiedad es una emoción humana básica que produce reacciones corporales que nos preparan para pelear o huir. La ansiedad es anticipatoria. Si lo ven ustedes, está en negrito, está resaltado. Anticipatoria. Pues el evento, la situación, temidos no han ocurrido aún. Esto significa que la ansiedad está clasificada, o podemos clasificarla, dentro de las emociones primarias. Si ustedes ya vieron la materia, ya estudiaron la materia motivación y emoción, pues van a seguramente recordarán que las emociones primarias son la alegría, el enfado, el miedo. Énfasis en el miedo, que es el tema que nos antaña, ¿verdad? La tristeza, el asco, la confianza, etc. Entonces, la ansiedad es una emoción humana muy común entre todos los seres humanos. Sin embargo, vamos a ver ciertas características ya cuando no es normal, cuando ya se trata de un trastorno. Avancemos. Ahora sí, trastorno de ansiedad. En algunos casos, la ansiedad puede ocurrir aún cuando no haya peligro, lo que resulta en un trastorno de ansiedad. Ejemplo, ustedes estudiantes están muy bien en sus materias, llevan promedio 8, 10, van bien. No hay algún tema de preocupación de que vayan a reprobar. Sin embargo, sienten ansiedad y no saben por qué. Simplemente saben ansiedad. Tienen ansiedad todo. Una persona que labora, que tiene 20 años de antigüedad, 15 años de antigüedad, que es productiva, constantemente da resultados a su empresa, pero aún así siente ansiedad, siente temor. Y no sabe el por qué. No hay motivo como para sentirse angustiado, ansioso, preocupado. Entonces, esos ya son síntomas de que ya se estás convirtiendo en un trastorno, un trastorno de ansiedad. Se presenta un trastorno de ansiedad cuando los síntomas de miedo, ansiedad, interfieren con el funcionamiento diario de un individuo. O sea que un trastorno de ansiedad puede volverse incapacitante. Cuando ya la persona sufre y sufre mucho y él va acompañado de ciertos síntomas, de ciertos signos, entonces, bueno, se vuelve incapacitante y ya requiere la atención personalizada de un terapeuta. Crisis de angustia o ataque de pánico. Es un miedo intenso acompañado de síntomas como palpitaciones, temblores, dificultad para respirar o miedo a perder el control o incluso a morir. Se conocen tres tipos de crisis de angustia. Crisis situacionales. Las crisis situacionales son desencadenadas por estímulos ambientales que ocurren antes o durante la exposición a un estímulo temido. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de crisis de angustia al estar frente a un público, a un salón de clases, al exponer un tema, esta ansiedad es situacional y se presenta previo a nuestra exposición como estudiantes o durante el propio evento, durante la propia exposición al estímulo que tememos, ¿verdad? Es decir, a la presentación frente a nuestro grupo. Dos. Crisis de angustia más o menos relacionados con una situación determinada. En este caso ocurre normalmente, pero no siempre, cuando hay un encuentro con una situación temida. Ejemplo, cuando estamos aprendiendo a manejar, en ciertos momentos nos puede dar alguna crisis de angustia. Algunas otras veces estamos aprendiendo, tomaremos el volante, nos conduciremos de una forma adecuada y no sentiremos ninguna crisis de ansiedad. Entonces, son más o menos relacionadas con ese evento en particular, con el manejar, pero no siempre se presentan. Y la tercera son crisis de angustias inesperadas. En esta crisis de angustia inesperada, pues generalmente no se relaciona con estímulos ambientales. Entonces, generalmente ocurren, pues de una manera espontánea y sin plena advertencia. Entonces, en cualquier situación social donde nos encontremos, podemos tener o se puede tener una crisis de angustia. Son inesperadas, ¿no? Y pues generalmente son las que más preocupan a las personas que las padecen, porque en cualquier momento pueden ser presa de una, de este tipo de angustia, de forma inesperada. ¿Cuál es la etiología? Es decir, ¿cuáles son las vías múltiples o las causas de los trastornos de ansiedad en general? Generalmente son cuatro. Por un lado está la dimensión biológica, las causas biológicas, las causas o dimensión psicológica, las causas sociales y las causas o dimensión sociocultural. Un número diferentes de factores, como ustedes lo ven, puede desempeñar un papel en la adquisición de trastornos de ansiedad. Y en este caso, como lo acabo de mencionar, incluye factores biológicos, tales como la genética, factores psicológicos, tales como las propias variables de la personalidad, factores sociales, tales como el estrés ambiental, comunitarios, factores socioculturales, tales como las diferencias de género, factores culturales y la etnicidad. Vamos a ver un poquito más detenidamente la etiología de los trastornos de ansiedad. Por un lado vamos a ver, analizar primero la dimensión biológica, la estructura del cerebro. La amígdala, cuando se presenta una amenaza, alerta a otras estructuras cerebrales, como el hipocampo, verdad, o la corteza prefrontal, perdón, verdad. Y la influencia genética, que también cabe dentro de la dimensión biológica, los genes parecen aportar una contribución muy modesta. O sea, en investigaciones recientes, los genes aparentemente aportan una contribución muy modesta a los trastornos de ansiedad. Han intentado estimar la heredabilidad de las características de ansiedad, este tipo de investigaciones que se han hecho, al examinar a las familias, a hermanos y a gemelos, en un esfuerzo por separar, por un lado, las aportaciones del ambiente y, por otro lado, las aportaciones genéticas al trastorno, verdad. Y es posible que algunas predisposiciones genéticas se hagan permanentemente activas solo cuando un ambiente las enciende, entre comillas, las enciende, sí, las estimula, pues vaya. Lo que significa que habrá trastornos, que si ya estamos predispuestos genéticamente a padecer algún trastorno de ansiedad, pero no estamos expuestos a factores como de estrés estresantes dentro de nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura, nuestra propia familia, dentro de nuestro propio trabajo, bueno, pues va a quedar ahí, simplemente, pues, dormidos, por decirlo así, esa herencia genética, esa predisposición a padecer o sufrir algunos trastornos de ansiedad. Por otro lado, bueno, acabamos de ver la dimensión biológica. Por otro lado está la dimensión psicológica. Aquí en la dimensión psicológica vale la pena destacar a los teóricos, tanto psicoanalíticos como a los teóricos cognitivo-conductuales. Podemos hablar otras corrientes o otras escuelas psicológicas de la terapia, pero por cuestiones de tiempo vamos a analizar estas dos nada más. Los teóricos psicoanalistas como es Desperarse se enfocan principalmente en la importancia de la relación entre padres e hijos en el desarrollo de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se consideran manifestaciones de las experiencias de una infancia problemática. Recordemos que los psicoanalíticos dicen que nuestra personalidad se va conformando en los primeros cuatro años de vida aproximadamente. Entonces, todo le atribuyen a las relaciones que existen entre padre e hijos en esta edad temprana. Por otro lado están los teóricos cognitivo-conductuales. Ellos enfatizan la importancia de los procesos cognitivos en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos de ansiedad. Es debido a que la atención del individuo se enfoca demasiado en un estímulo amenazante y a que los pensamientos catastróficos o irracionales refuerzan el miedo y la ansiedad. Por ejemplo, si un estudiante, por sus pensamientos irracionales, su creencia es, creencias distorsionadas, ¿verdad? Que es un... que no tiene la capacidad, que vaya que es un tonto, porque así no lo hicieron creer desde pequeños. Después, nos enfocamos demasiado en ese tipo de pensamientos, que no somos capaces de obtener diez en una materia, que no somos capaces de tener una novia, de relaciones sociales satisfactorias. Entonces, nos enfocamos mucho a ese tipo de pensamientos, ¿sí? Y ese tipo de pensamientos nos provoca ansiedad, ¿sí? Esto es lo que nos dicen los teóricos cognitivo-conductuales. Por otro lado, tenemos las dimensiones sociales y socioculturales. Aquí tiene que ver mucho el estrés ambiental diario, y este estrés ambiental diario, pues es un factor social que puede producir ansiedad específicamente en individuos vulnerables desde los puntos de vista biológicos o psicológicos. Biológicos, tal como los factores genéticos, como los acabamos de ver, psicológicos, tales como algunos rasgos de personalidad, ¿sí? También vivir en la pobreza y en áreas de desastre urbano, pues también exacerban el estrés y la ansiedad. Tragedias como sismos, huracanes, también aumentan la tasa de trastornos de ansiedad en la población. Investigaciones recientes confirman que las mujeres tienen más probabilidad de que se les diagnostique trastornos emocionales y, pues, debido a la falta de poder y estatus que mantienen en ciertas sociedades, no en todas, ¿verdad? Y al estrés crónico asociado con la pobreza, a la falta de respeto y a las decisiones limitadas, sobre todo en una sociedad de tipo patriarcal, donde las decisiones de la familia las toma el padre, el esposo. Entonces, podemos decir que los factores psicológicos, sociales y biológicos interactúan y resultan en una sobrerepresentación de mujeres respecto a los trastornos de ansiedad. También los factores culturales, como los problemas de aculturación, contribuyen a los trastornos de ansiedad entre las minorías étnicas. Si ustedes no recuerdan esos conceptos de aculturación, tema de la sociología, bueno, les comento. La aculturación, pues, es un proceso, ¿sí?, de recepción de otra cultura, o sea, de asimilación de otra cultura y de adaptación a ella. Y, en especial, cuando se pierde la propia cultura por adaptar una nueva. Eso se le llama aculturación. Eso provoca ansiedad. Así también provoca ansiedad la discriminación y los prejuicios, ¿sí? Y también, por ende, pues, causa trastorno de ansiedad. Muy bien. Pues, seguimos avanzando hasta aquí el tema de la etiología de los trastornos de ansiedad o las causas. Vamos al tema específico de las fobias. El DCM-4-TR incluye tres subcategorías de fobias. Para aquellos que no recuerden o que es la primera vez que escuchan este término, el DCM significa Manual, Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM. Se lo repito otra vez, Manual, Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM. Ha habido desde el DSM-2, DSM-3, DSM-4, a este oficialmente, a este DSM que inició en el año 2000. Actualmente ya estamos en el DSM-5, creo que ya más actual, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, DSM-4-TR, oficialmente se le conoce con las letras TR. En realidad, los especialistas se han decantado por simplemente también llamarle nada más DSM-4. Entonces, ustedes cuando vean DSM-4 o DSM-4-TR, es lo mismo. Y para que no se confundan. Bien. Entonces, de acuerdo al DSM-4, que ahí es una clasificación de todos los trastornos mentales, que se conocen hasta la fecha que se edita este manual, las tres categorías son, por un lado, las agorafobias. Las agorafobias, aunque lo vamos a tocar un tema más adelante, la próxima entrega, el próximo domingo, podemos adelantar que son los miedos a los espacios abiertos. Es decir, los miedos incluso a salir de casa. Y, por otro lado, las fobias sociales, que los vamos a ver en esta presentación un poquito más adelante. Aquí nada más quiero adelantar que las fobias sociales son miedos intensos y excesivos a ser analizado en una o más situaciones sociales. Por otro lado, las fobias específicas, que pueden ser fobias hacia objetos, tales como a las arañas, tales como a las serpientes, y también pueden ser las fobias hacia las situaciones, tales como a volar en avión, a las alturas, fobias a introducirse en túneles, por ejemplo, en el metro. Entonces, esos son los tres subcategorías de fobias según el DSM-IV, según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y los síntomas generales de estas fobias son, por un lado, miedos irreales y persistentes hacia objetos y situaciones específicas. Ya hablé a qué nos referimos con objetos, ya también mencioné a qué nos referimos a situaciones específicas. Por otro lado, la exposición a estímulos temidos produce miedo intenso o crisis de angustia. Por ejemplo, una fobia social, por ejemplo, a hablar en público, a exponer ante un grupo, ante clases, por ejemplo. Por otro lado, la exposición a estos estímulos nos da temor y nos produce un miedo intenso. Incluso puede provocarnos una crisis de angustia. Ya hablamos un poquito antes de ello. Y que en la siguiente presentación vamos a entrar en forma más profunda a lo que es las crisis de angustia. Tres. Respuesta de evitación en general siempre están presentes. Significa que el estudiante que tiene una fobia social, que no le gusta hablar en público, y si tiene opciones para pasar la materia, pues va a preferir evitarla. Va a preferir hacer alguna tarea, alguna investigación, algún proyecto, y cuando no pueda definitivamente escapar a este evento, pues se va a enfrentar a esta situación. Cuatro. La ansiedad se dispara cuando la situación de fobia no se puede confrontar. Lo que decía ahorita el estudiante. No puede escaparse de la situación. Va a tener que exponer. Entonces va a tener una pequeña crisis seguramente de angustia, o depende de qué tanto se magnifique. Esa preocupación, esa crisis de angustia, o ataque de pánico, incluso puede llegar a suceder. Bueno, esos son los síntomas. Vamos a seguir avanzando. Las fobias sociales. Una fobia social es un medio intenso y excesivo de ser analizado en una o más situaciones sociales. Esto, bueno, ya lo acabamos de tocar el tema. Y, por otro lado, algunas personas se sienten literalmente enfermas de miedo cuando llevan a cabo actividades como comer en público, hacer filas en una taquilla, o caminar en un centro comercial. Esas son las fobias sociales. Los tipos de fobias sociales son tres. Se dividen en tres. Por un lado, son fobias de actuación. Por otro lado, fobias limitadas a interacciones y fobias generalizadas. En relación a las fobias de actuación, pues aquí nos referimos a una ansiedad excesiva o miedo por actividades como hablar en público, comer en restaurantes o usar baños públicos. Y las fobias limitadas a interacciones son miedos excesivos solo en situaciones sociales específicas, tales como tener una cita, por ejemplo, con un entrevistador para una oferta laboral, ¿verdad? O interactuar con una figura de autoridad. O sea, por ejemplo, con nuestro jefe. Y por otro lado, están las fobias sociales generalizadas. En este caso, pues una ansiedad extrema mostrada en la mayoría de las situaciones sociales. Y casi el 50% de los individuos con fobia social padecen la forma generalizada. O sea, es la más común. En general, podemos decir que las mujeres son dos veces más propensas que los hombres a tener este trastorno y sin embargo, pues los más hombres buscan tratamientos de forma más activa que las mujeres. Las fobias sociales inician durante, por lo general, durante la adolescencia y parecen más comunes en las familias que usan la vergüenza como método de control y que enfatizan la importancia de las opiniones de los otros. Esto es muy importante a nuestros hermanitos o a nuestros hijos cuando tenemos hijos. Si utilizamos la vergüenza como medio de control, es que no te da pena hacer esto, que no te da pena con tu hermano, con tu tío, con tu abuelo. Es que no te da pena que seas, que comas en forma desordenada, que eres un desordenado. Es que no te da vergüenza. O sea, eso es lo que va afectando a los niños y que muy posiblemente vayan adquiriendo algunos de estos tipos de fobias sociales. Entonces, tengamos cuidado. Por eso les comento, no solamente estas presentaciones son útiles para estudiantes de psicología, también son útiles para el público en general. Como lo dijo alguna vez un filósofo, soy humano y nada humano me es ajeno. Entonces, todo lo que es tema de humanistas, todo lo que es tema de razón con la humanidad, pues como humanos que somos, nos debe de interesar. Sigamos avanzando. Las fobias específicas. Bueno, ya vimos las fobias sociales, vamos ahora con las fobias específicas. Una fobia específica es un miedo extremo a un objeto, tales como arañas, como serpientes, o situaciones como estar en un lugar cerrado, volar en avión, a las alturas, estar en un rascacielos, etcétera, etcétera. El DCM4 divide las fobias específicas en cinco tipos. Por un lado, están las fobias a los animales, por otro lado están las fobias ambientales, como a terremotos, truenos, agua, etcétera. Por otro lado están las fobias a la sangre, a las inyecciones y al daño que esto según nos puede provocar. Y cuatro, situacional, incluye miedo a viajar en automóviles, aviones y elevadores, miedo a las alturas, a los túneles, a los puentes, etcétera, etcétera. Y cinco, otros, evitación fóbica de situaciones que pueden llevar a la asfixia, el vómito o a contraer una enfermedad. Estos son, en general, fobias específicas. Ahora, vamos a ver las vías múltiples de las fobias, las causas o la etiología, como queramos llamarlo. Vamos primero a mencionar la dimensión biológica. Los estudios en parejas de gemelos femeninos y masculinos han apoyado la contribución moderada, hago énfasis, la contribución moderada de los factores genéticos comunes para todos los subtipos de fobia. O sea, tiene que ver la genética, pero de una forma un tanto moderada. Entonces, podemos deducir entonces que las dimensiones psicológicas, sociales, culturales, tienen un mayor peso. Los estudios de neuroimagen han encontrado activación e hiperactividad de la amígdala en las fobias sociales y en las fobias específicas. Entonces, la amígdala juega un papel, ya lo hemos visto un poquito más atrás, juega un papel determinante en los trastornos de ansiedad. Por otro lado, la dimensión psicológica. Y aquí, pues vamos a analizar dos perspectivas. La perspectiva psicodinámica y la perspectiva conductual. Por un lado, ¿qué nos dice la perspectiva psicodinámica? Dice que las fobias, pues son expresiones de deseos, miedos y fantasías que son inaceptables para el paciente. Estos conflictos inconscientes, dice, son desplazados o cambiados de su fuente interna original hacia un objeto o situación externa. Lo que si se acuerdan ustedes, cuando han estudiado el psicoanálisis seguramente, es catactizar, ¿verdad?, de esa energía hacia factores externos. Eso es lo que dicen, por un lado, la perspectiva psicodinámica. La perspectiva, realmente la perspectiva psicodinámica en tiempos actuales tiene muy poco apoyo por parte de la investigación empírica. Por otro lado, bueno, tenemos la perspectiva conductual. Los conductistas han examinado cuatro procesos posibles. Entonces, ¿cuáles son estos? Por un lado, tenemos el condicionamiento clásico, el modelamiento, dos, tres, la información negativa y cuatro, las cogniciones. Hay algunos términos que no voy a entrar en detalle en la explicación. Seguramente, a estas alturas probablemente ya llevaron psicoanálisis, ya llevaron algo de condicionamiento clásico. Sobre todo, condicionamiento clásico es básico y es muy básico. Entonces, para no entrar en detalle, simplemente en forma general. Bueno, ¿qué podemos decir de la perspectiva del condicionamiento clásico relacionado particularmente con las obvias? Los miedos pueden resultar del condicionamiento clásico o de la asociación, ¿verdad? Hay algunas evidencias de que las reacciones emocionales pueden ser condicionadas a ciertos estímulos ambientales. Ahí la dejamos. Tienen alguna duda, yo los invito también a investigar un poquito más. Esto es la perspectiva de conductual. Por otro lado, tenemos la perspectiva del aprendizaje observacional. En este caso, las experiencias indirectas tales como ver películas de terror por parte de un niño, pues lo puede generar este tipo de fobias, simplemente por la observación, el aprendizaje observacional. Lo que sí no está claro, porque algunos niños muestran fobias cuando ven este tipo de películas, este aprendizaje observacional, y otros no, ¿verdad? Entonces, eso no está claro. Serán más resilientes algunos niños que otros, entonces falta más investigación por ahí, ¿verdad? Por otro lado, la perspectiva de la información negativa. En este caso, los sueños terroríficos de los niños, los animales, los pensamientos atemorizantes, por ejemplo, vaya, valga, ahorita recuerdo, si a ustedes cuando eran niños les decían, oye, duérmete, ya es de noche, porque si no te va a salir el coco. Entonces, eso es el miedo al coco, relacionarlo con la noche, este, vaya, crecemos, y nos damos cuenta que somos adolescentes, y pues le tenemos miedo a la noche, tenemos una cierta fobia por salir de casa, ¿verdad? Por la noche. Entonces, eso es una perspectiva, desde el punto de vista de la perspectiva de la información negativa. Tenemos en nuestra mente esa información negativa, que es de noche, y nos va a salir el coco, nos va a robar, nos va a llevar. Entonces, eso es a lo que nos referimos que puede ocasionar una fobia, ¿no? Finalmente, bueno, la perspectiva cognitivo-conductual, ¿sí? O las cogniciones. ¿Por qué los individuos con fobias a las arañas reaccionan con tal terror al ver una? ¿Nos podemos preguntar? ¿Sí? Bueno, algunos investigadores creen que las distorsiones cognitivas y los pensamientos catastróficos pueden causar el desarrollo de dichos miedos intensos. Por ejemplo, las personas con fobias a las arañas creen que éstas los eligen, pues, para atacarlos, y que se moverán de manera rápida y agresiva hacia ellos, ¿sí? Otros mencionan pensamientos acerca de que las arañas me atacarán o tomarán venganza. Entonces, son pensamientos irracionales, lo que provoca las, en este caso, la fobia, desde la perspectiva cognitivo-conductual. Bueno, seguimos avanzando. Tratamiento de las fobias. Las fobias sociales y específicas se han tratado con éxito con los métodos conductuales y la medicación. En algunos estudios se han combinado los dos tipos de tratamiento, ¿verdad? Es decir, tanto la medicación como la terapia. Aquí en la diapositiva que están viendo le ponemos tratamientos bioquímicos y mencionamos que al tratar las fobias, no menos los medicamentos parecen ser eficaces. Como sucede, con casi todos los medicamentos pueden producir dependencia, síntomas de abstinencia y reacciones paradójicas como aumento del habla, movimientos excesivos o inclusive hostiles e ira. Incluso, bueno, una vez que ya la persona que padece algún trastorno de ansiedad deja de tomar estos ansiolíticos, vaya, pues vuelve otra vez a tener este tipo de fobias. Entonces, lo ideal es que sea una combinación tanto de medicamentos ansiolíticos con la terapia. La terapia racional emotiva conductual es efectiva para este tipo de tratamientos. Y por cierto, aquí en el canal de la Academia del Profeneri hay una presentación de esta terapia racional emotiva conductual. Los invito a que la vean para que vayan relacionando ustedes la psicopatología, toda esta descripción que hemos hecho de los trastornos de ansiedad, más el que hagamos la próxima semana, lo vayan ligando con esto, con el tratamiento que se les puede dar a estos trastornos. Muy bien, pues seguimos entonces avanzando. El tratamiento bioquímico, sí, que tiene que ver con los fármacos. Adicionalmente a lo comentado, podemos decir que los tratamientos bioquímicos se recomiendan en base a la perspectiva de que los trastornos de ansiedad implican anormalidades neurobiológicas, como la amígdala que mencionábamos hace un rato, que puede normalizarse con medicación. Al tratar las fobias, numerosos medicamentos parecen ser eficaces. Entonces, para la fobia social, los ansiolíticos que se llaman benzodiazepinas son efectivos, pero bueno, con cierto cuidado. Además, recordemos que los psicólogos generalmente no prescribimos fármacos. Entonces, eso ya son de entera competencia de un médico especializado, es decir, de los psiquiatras. Entonces, ahí dejamos esto de los tratamientos bioquímicos. Y bueno, lo que sí nos interesa a nosotros es los tratamientos conductuales. Y los tratamientos conductuales podemos dividirlos en cuatro. Por un lado, la terapia de exposición. ¿Qué hacemos o qué hacen los terapeutas en la terapia de exposición? Bueno, introducen gradualmente al individuo a la situación u objeto temido hasta que el miedo se disipe. Por ejemplo, si un individuo tiene una fobia a las arañas, pues aquí lo que se trata es ir acercando poco a poco la araña, en este caso el objeto, la que causa la fobia, e introducirlo poco a poco, el acercamiento poco a poco, hasta que el miedo se disipe. Por otro lado está la desensibilización sistemática. Es muy similar a la terapia de exposición. Nada más que aquí en la desensibilización sistemática, en un principio lo que se hace es, pues se da alguna terapia de relajación, de tal forma que el paciente o el cliente, pues se relaje, relaje sus músculos, y una vez que esté relajado, bueno, pues empieza a combatir la ansiedad a través de ese acercamiento gradual hacia el objeto temido, porque se le tiene fobia. Por otro lado, la reestructuración cognitiva. En este caso lo que se trata es de identificar los pensamientos irracionales, o que provocan ansiedad y que se asocian con la fobia y se pretende cambiarlos. ¿Cómo cambiar esos pensamientos irracionales? Bueno, aquí los invito a ver el video, que ya está ahí en su canal, la Academia del Profeneri, y ahí van a ver un video de terapia racional emotiva. Ahí hay una serie de formas de cambiar los pensamientos irracionales. Y por otro lado está la terapia de modelamiento. En este caso se demuestra a través de interacciones exitosas con un tercero, es decir, el acercamiento al objeto temido o el acercamiento a la situación no se hace propiamente con el paciente o con el cliente, sino a través de la observación de una tercera persona, que vea que realmente no existe o no debe existir temor. Si una persona tiene una fobia a las serpientes, por ejemplo, pues una persona o dos personas pueden estar tocando calmadamente a una serpiente acariciándola, y la persona que tiene en este caso la fobia, el trastorno, pues observa y posteriormente al ver que no hace nada, que no pasa nada, que la serpiente simplemente está quieta, tranquila, pues procede a hacer lo mismo. Entonces esto es lo que se conoce como terapia de modelamiento. Pues muy bien, entonces hasta aquí vamos a dejar esta presentación, la primera entrega de trastornos de ansiedad. Ojalá que les haya gustado, que les haya interesado, y que les sea útil sobre todo esta información, tanto para probar sus exámenes, sacar mejores notas, así como para entenderse mejor a ustedes mismos, si alguno de ustedes ha tenido alguna fobia, algún trastorno de ansiedad, pues tengan un conocimiento. Y para aquellos estudiantes de psicología, bueno, pues para que los ayude, ¿verdad? En su quehacer diario académico, y aquellos que tienen personas a cargo, que son gerentes, supervisores, que son administradores, pues también les es de utilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que la prevalencia es muy alta. Tendrán personas que a lo mejor tienen algún tipo de fobia, algún trastorno de ansiedad, y que mejor que seamos humanos. Recordemos que nuestros seguidores, pues allá se muestran más dispuestos a seguir al líder, cuando ven que, pues, son tratados adecuadamente, que se interesan por su persona. Entonces, pues, hasta aquí. Les agradezco mucho su atención, y, pues, hasta la próxima. Muchas gracias, y hasta luego.